Juan López Hernández María Hernández López, Juan López Hernández, Guadalupe Gómez López y Rosa Gómez García. Bueno, ¿cómo fue la experiencia de tomar la clase de emprendimiento? Pues la gran experiencia que tuvimos mi equipo y yo era que supimos manejar muy bien nuestra venta y también supimos idear planes para tener un mejor producto. ¿Cómo surge la idea de negocio de su equipo? Pues realmente la idea de mi equipo surge mediante internet y Facebook y ahí observamos que Limón sería la mejor venta de todo el país. ¿Cuáles son las oportunidades que observaron en la comunidad para que surgiera la iniciativa? Pues la gran oportunidad que mi equipo observó es que en las comunidades no venden mucho el limón y por eso nosotros metíamos una gran variedad de limón cada día. ¿Cuáles son las metas que se han planteado en el proyecto? Bueno, pues la meta que teníamos planeado mi equipo y yo era que cuando ya no haya lluvia pues utilizaríamos medios de transporte o camiones para poder trasladar nuestro producto en diferentes países. Entonces, ¿cuáles son los principales obstáculos para el proyecto? Bueno, el principal obstáculo que mi equipo observó fue por el derrumbe de las carreteras. ¿Por qué? Porque no nos permitía trasladar nuestro producto en otros países o en otras comunidades. Y también el principal obstáculo también que encontramos en estos momentos fue por la de la pandemia que estamos viviendo en estos momentos. ¿Cómo ven el proyecto en cinco años? Bueno, este proyecto en cuatro o cinco años ya mejoraría la producción y la calidad de nuestro producto. Así como también crear puntos de venta en todos los países. Si ganaran el primer lugar y dos mil pesos, ¿en qué lo invertirían? Bueno, pues mi equipo y yo teníamos pensado en que si ganáramos el primer lugar estaríamos muy satisfechos y lo invertiríamos y lo invertiríamos en comprar más puestos en los mercados para así poder vender y meter gran variedad de limón aé. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias y hasta luego y hasta el próximo video.